En tiempos donde la hostilidad, la incertidumbre primó, nosotros realmente pudimos juntarnos y trabajar de una manera conjunta, de trabajar en equipo con los profes, con la gente de mantenimiento, con la decisión política de darle para adelante y de hacer trabajos con el cariño, el amor y la responsabilidad que significaron, que tienen que ver específicamente con la obra que se hizo en la pileta, tanto en el piso de la pileta como en la estructura que necesitaba un mantenimiento y pudimos usar la pandemia para profundizar esos arreglos. Esta es una pileta de 50 metros que es muy costoso mantener un espacio de estas características y al nivel que nosotros estamos acostumbrados a ofrecer el servicio que ofrecemos. Esto tiene que ver no solo con la infraestructura sino con la calidad de los docentes que habitan y acompañan el aprendizaje de las actividades acuáticas. Súper contento de poder llevar adelante esta nueva temporada con todas las particularidades cuando sabemos que hay un montón de piletas, de las cuarenta y tantos piletas que hay en Rosario, solo 16 han abierto, la única pileta de 50 metros climatizada con esta característica en el centro de la ciudad, con promociones, con profes, con todos los protocolos correspondientes. Es un orgullo poder invitar a la gente y decirle que vengan a nadar a la pileta de Newell, que vengan al complejo acuático. La pileta está funcionando desde las 8 de la mañana hasta las 22. Esto quiere decir que la apuesta que te decía antes fue duplicada nosotros el año pasado por una cuestión de costos. Tuvimos que, en lo que es el plan de acción, reducir y cerrar entre las 3 y las 16, cosa que ahora no hicimos porque tenemos que albergar menos cantidad de gente, obviamente, que la que se tiene normalmente. Pero sí se decidió extender el horario, desde las 8 de la mañana a las 22. Mayores de 12 años pueden venir a disfrutar la pileta y experimentar las bondades del medio acuático. No hay más de dos personas por andar y bel. Esto es muy importante recalcar. La gente que viene a nadar a la pileta de Newell, viene a nadar segura. Hay profesores en todas las horas. En la entrada, respecto a lo que es el protocolo específicamente, los reciben los chicos de seguridad en un trabajo en conjunto, como debe ser. Estamos en un club deportivo y así trabajamos como equipo. En el ingreso, la gente se puede anotar en atención al socio. Una vez que se inscriben en atención al socio, van a lo que es la garita de entrada, a la recepción. Se les toma la fiebre, se registran en la planilla, ya con su turno asignado. Después de ahí, vienen a la oficina de la pileta, donde son otra vez recibidos, siempre con música, con buena onda, atendiendo cuáles son los objetivos particulares de cada persona. Otra vez ahí, hacen las cuestiones protocolares de alcohol y demás. Ingresan a la pileta. Nosotros le pedimos a la gente que venga con la malla colocada para evitar cualquier otra cosa. Como verán, las distancias están acordes. Es una bondad que también nos permite la pileta de 50 metros. Así que la gente que viene, viene a nadar súper segura. Las promociones son realmente muy bondadosas. La gente va a pagar cuatro meses. En realidad va a venir cuatro meses, pero va a pagar de esos cuatro meses, tres meses. Los costos son súper accesibles si pagan de contado. También la gente tiene un descuento. Hay descuento para empleados, descuento para deportistas. Así que esperamos a todo el público leproso que se tire a la pileta, que venga a nadar, nadar hacia bien. Pero es muy importante para mí recalcar y remarcar en tiempos de absoluta incertidumbre, donde muchas piletas y muchas actividades no pudieron, lamentablemente, llevarse adelante. Nosotros contamos con el orgullo y el apoyo del club a nivel institucional para poder estar convocando ahora a la gente a que venga a nadar a la pileta de Newell's. Así que si sos de Newell's, vení a nadar a la pileta de Newell's. Contamos con un apoyo que nos gustaría, de alguna manera, devolvértelo a vos, que sos hincha y que amás el deporte y la vida sana. Así que, bueno, todos invitados. Y una vez más, un agradecimiento a la institución por respaldar este ambicioso proyecto que sabemos que es muy costoso. Gracias.